Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a Sword of the Stars de Pete, estamos en el episodio número 21 Bueno, vamos a comenzar una nueva partida, esta vez va a ser con el marine, no vamos a tocar el nivel de dificultad porque para mi sigue siendo difícil el nivel normal y a fácil no me gusta ir nunca, sepa jugar o no sepa jugar, verdad Entonces bueno, lo vamos a dejar en este nivel de dificultad, con marine, vale, este es un poquito el personaje que vamos a utilizar en este gameplay, en los próximos gameplays, algo que muera rápidamente pero bueno, aunque muera rápidamente seguramente vuelva a repetir, o sea, voy a intentar jugar los próximos 5 gameplays mínimo con solo este personaje, vale, con lo cual mi intención es no probar ningún personaje más hasta que dé el paso y pase al del DLC, al necrómago, este necromancia, vale, pero en principio voy a tirarme un tiempito con este ¿Por qué? Porque voy a ver si consigo especializarme un poquito más en un personaje, vale, todavía tengo el mal sabor de boca del médico os lo digo en serio, porque estaba bastante contento con ese personaje, de hecho me ha convencido mucho ese personaje pero bueno, voy a probar otra vez el marine el marine lo bueno que tiene un poquito es que es de todo un poco, vale, sus 4 stats, pues fuerza está un poquito por encima pero el resto no está, ninguno está olvidado, con lo cual eso me gusta el tema de skills, el rifle, armas de asalto, el blade, bueno, pues está bastante bien en melee no está mal tampoco, pistola está un poquito ahí más perdido pero bueno, que está bastante bien, ahí donde ya más flojea para mí es el biotech, que es para la comida las trampas y el foraging, y eso habrá que intentar remediarlo, vale y bueno, vamos, lo dicho, vamos a irnos con este y a ver qué a ver qué tal se nos da partimos con el blade, con una autopistola, con 60 de munición con un rifle de asalto, una granada, dos granadas de fragmentación dos de high explosive, vale, de explosivo, de alto explosivo 90 munición de rifle, 5 raciones de comida, 5 de medicina una armadura, 3 cargas de bridging, esto yo os diría que es para romper puertas y uno de medicina, yo creo que este es el que es el cargador de medicina, yo creo bueno, no sé venga, vamos entonces con este, antes de nada lo de siempre ponemos en acceso lo que es este pistola de segundo y fusil de tercero es que es una pasada esto y es que, jo, quitamos este equipaje, yo creo que esto es ya lo habitual en mí vale, el termed kit ah, no, este es el que le quita, pero solamente quita lo que es el disés nos da, quita, nos cura un poquito y nos quita un nivel de disés, vale, pero bueno, eso, vale esto, estando aquí, pues vamos a ver qué tenemos por ahí, vale venga, aquí tenemos venga, ya empezamos, hombre a tomar por el saco, bien vale, este es chungo ya, eh pero me interesa, ¿28% solo? probablemente no lo consiga segunda oportunidad y a tomar vientos bueno bueno pues parece que aquí está todo el pescado servido así que venga, nos vamos a marchar, yo creo vale, voy a quitar voy a empezar a puñetazo limpio este personaje en cuestión de melee ¿cómo andaba? 54, bueno, no está mal para los primeros niveles así no desgasto, digamos lo que es el el puñal que tengo la espada que tengo no sé yo no sé yo si sufriré demasiado así ¿eh? vale vale 56% no es mucho jope el foraging le estoy echando mucho en falta mira que buena ¿de dónde sabes tú? ¡hostia! vale esta sí que la tengo que matar rápidamente bien que se esté lanzando por ahí bien vale lo que voy a hacer ahora es no subir de nivel todavía venga venga hombre tío a ver la putada que tiene este vale es que te hace perder tiempo y tiempo es comida ¿vale? pero bueno ¡no! la madre que le parió vale voy a utilizar este arma no quisiera en serio ¿eh? vale vale bueno ya podéis ver como estoy de vida pero estoy apurando un poquito a drede ¿eh? voy a ir a por ese robot ahora mismo no me mata mierda tengo que tengo que superar el nivel porque si no chungo ¡buff! porque si no muero fijo bueno vamos a ver este foragin traps y blade por ahora ¿sí? ¿buff? 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 bueno pues entonces está todo ya con lo cual nos bajamos a la siguiente planta, venga no, un segundito, este me preocupa vale eh, pocket dog bueno pues nos va a dar un poquito de vida esto, eh, jo eso, pues eso no, eso nos va a venir de cine ahora mismo bien 22% es poquísimo el foragin, vamos oh, como le he hecho en falta el foragin ostras, 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 ostras robot robot este cabrón está a punto de morir voy a matarle ya, no me jodas va, mirad como estoy de vida, tío mirale, 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 mirale si subiera de nivel no, tío buena cuidado con este uff oh que muero mierda bueno pues nada utilizamos una de medicina sí o sí porque si no me voy a tomar vientos igual utilizo esta drop destroy ahí va esto no es para diseñado para dar consejos dos consejos médicos cruciales en el campo del campo pero no sé exactamente donde utilizar esto y ahora mira justo subimos de nivel no pasa nada ay dios mío ahora sí eh porque fijaos como estoy ya de vida estoy muy tocado no me puedo arriesgar vale bueno 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 no bueno yo ¡Vale! ¡Genial! 34% poquísimo en foragin, eh poquísimo, estoy perdiendo mira lo que me viene por aquí no pues lo siento, voy a utilizar esto, tío va, flipa más comida vale, he pisado un teletransportador que me ha llevado de vuelta aquí, tío no pasa nada, vamos a coger yo creo que ya está todo, con lo cual vamos a cogernos ya el mira, esta es la que he caído la entrada a la siguiente ¿dónde estabas? ah, siguiente, vale a la siguiente planta, venga fijaos, 1% de éxito esto es una oh, no, 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 no mierda no, 21% no lo tenía que haber hecho, eh mierda ¿cuánto llevamos aquí? a ver cuánto me, cómo está el estado de la 22 de 25 es la pena que tiene este ¿no creéis que tiene mucha durabilidad? no, 6% no lo tiene que haber hecho mira, aquí hemos tenido un poquito de chorra la verdad ¿y esto? Weapon Biomod Black es un módulo diseñado para alterar la función de un arma de una forma correcta desafortunadamente algunos Biomod coloreados tienen malfunciones que, bueno tenemos que adivinar con un sí, con uno tenemos que identificarlo para bien antes de arriesgarnos a que el arma vaya peor básicamente ¿qué es? es una mamarrata que básicamente lo que nos hace es que nos saca más ratitas entonces, bueno 49% vale aquí está investigado ya todo sí con lo cual voy a subir de nivel y vamos a darle más a el Forakin ¿qué habilidad me pide? Forakin pide cerebro pues vamos a darle cerebro ¿qué habilidad me pide? venga es que todo es importante al final, tío vamos a bajar una planta más nivel 4 hostia ¿vamos? ¡ah! ¡venga, hombre! y aquí ahora Betito sabe lo que me trae esto bueno pues nos ha bajado la velocidad la velocidad 3% de éxito 3% de éxito es que es una putada esto 1% de éxito 1% de éxito vamos venga, hombre 34% es que es muy poquito tengo que mejorar estas habilidades no me está gustando este personaje en eso ¿eh? no me jodas, tío no me jodas 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 aquí conseguimos medicina bueno, pues que buena, no estaba yo muy por la ilusión de que pudiéramos desbloquear esto bueno, pues un master kit advanced medic venga, tío podemos volverlo a utilizar muy bien tenemos por ahí un pingüino de estos ojo con mamá ojo con mamá ojo con mamá rata mierda , ¿verdad? ¿verdad? ojo 8% solamente, en serio Y cocina nada, eh Vale, antes de bajar aquí No, antes de bajar aquí, no Es que para bien hay que bajar ya Aquí ya no hay nada más que mirar, eh Vale, venga, pues nada Dejaremos por aquí el gameplay Con el marine, estamos en nivel 4 Planta 4 Estamos prácticamente, bueno, pues muy cerquita De subir incluso al nivel 5 ya Con lo cual, venga Guardamos por aquí la partida Muchas gracias a todos Y nos vemos sin falta para el siguiente gameplay Hasta luego